Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel, os doy la bienvenida. Virgo un día más a este vuestro canal, a Tarot al Magitán. Un placer encantadísimo de estar compartiendo con vosotros lecturas y predicciones para este mes próximo de septiembre del 2023, que estamos ya a punto de comenzar. Virgo, gracias por los likes y visualizaciones que me regaláis y por compartir mis vídeos. Gracias también a todos mis antiguos suscriptores, como siempre, y gracias por supuesto y bienvenidos a los nuevos. A quienes no estéis suscritos, yo os invito a suscribiros gratis y sin compromiso. Importantísimo, como también lo es, que actives campanita en cada vídeo que veas y cliques en la opción donde dice todas para que así te llegue todo el contenido que yo siga subiendo. Disculparme, Virgo, tuve que parar unos segundos para dar un traguito de agua, paré el vídeo y lo dejamos, continuamos en el mismo sitio. Son lecturas muy generales, Virgo, por ello debes de tomar solo lo que te resuene y aplicarlo a tu situación. Lo que no te esté resonando, bueno, puedes sueltarlo y dejárselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, puede haber gente de Virgo, que veáis hoy el vídeo, no os resuene nada, lo veas pasados unos días o unas semanas, te esté resonando todo o casi todo. Estas cartas que yo estoy garajando son las cartas del Zodíaco, para ver con qué signos del Zodíaco Virgo tendrá mayor compatibilidad a lo largo del mes de septiembre. Con mujer, no quería salir, con mujer signo de Leo, con mujer signo de Cáncer, esto sirve tanto a nivel sentimental, amistades, en lo laboral, en todos los ámbitos de tu vida. Con hombre signo de Tauro, con mujer signo de Piscis, hombre Aries, y con los tres signos de Aire, con Géminis, Libra y Acuario. Y con mujer, nos quedó en el fondo del mazo, con mujer signo de Escorpio. Continuamos, te invito a que sigas hasta el final, para que no te pierdas colores, que te van a dar suerte en septiembre, que tonos, tus números de la suerte, tus números con los que estarás vibrando altísimo, y las iniciales de tu persona o persona de interés en el amor, estén ya en tu vida o estén a punto de entrar, te las daré también después. Mis días me las, bueno, me las irán dando, ¿vale? Les las iré pasando. Vamos ahora. Con uno de mis oráculos de Lenormand, para Virgo, en Sol, Luna, Venus, Ascendente, que quiere saber si tendrá noticias de su persona de interés, con quien no tiene conexión a día de hoy, de su amor del pasado, o de esas parejas con quien no se comunican a día de hoy. Para Virgo, en Sol, Luna, Venus, Ascendente. Tiene la carta. Si piensa en querer volver contigo y en tener, en brindarte una estabilidad, pero nos dicen las nubes, que está teniendo muchos nubarrones a su alrededor, pero sabéis que las nubes, pasa la tormenta y sale de nuevo el sol, con lo cual que esto es temporal, porque mira, muy pronto va a estar, va a comunicar contigo, sea que venga en tu búsqueda sin comunicación previa o como quiera que sea, porque los nardos dicen que sigue muy enamorado, enamorada de ti. Los búhos me dicen que se va a estar comunicando, probablemente con algunos de mis Virgo, esta persona, en la noche o en la madrugada, puesto que los búhos son aves nocturnas. Dos caminos. Aquí tenemos caminos para el segundo grupo. Quiere entregarte amor en abundancia y lo hará. Tenemos ahí el ramo. Lo hará. Te va a pedir una cita, un encuentro. Te viene contando situaciones y desvelándote secretos que incluso él o ella no sabía. Te viene ofreciendo con los anillos un compromiso que antes no pudo. Tercer y último grupo. Tenemos ahí la azada, la torre. En algunos de los casos tenéis un hijo o hija con esta persona, en otros casos te lo va a pedir. Aquí hasta cortó contigo, pero aquí también en otros de los casos ha cortado con otra persona. Ahora mira, con la niña, con el sol, quiero retomar la historia contigo y que sea algo que se quede para siempre. Te viene ofreciendo estabilidad. El sol es lo máximo, como sabéis. Te puede venir pidiendo desde convivencia hasta que te cases con él o con ella. ¿Vale? Y ahora ya sí que vamos con uno de mis tarot. Y va a ser con este. Para mis queridísimos Virgo, en sol, luna, venus o ascendente. Con aquello que mis guías y los vuestros nos tengan que comunicar. Para Virgo, en sol, luna, venus o ascendente. Para septiembre. ¿Vale? Y ahí como están estas cartas, Dios mío. Aquí hay alguien que os dejó por otra persona. Y en otros de los casos te has enterado o te vas a enterar de que esa persona que tú amabas y sigues amando estaba casado o casado. Tenía pareja. Es igual la situación que tuviera. ¿Vale? Es indiferente. Cada uno de vosotros sabréis. Para Virgo, en sol, luna, venus o ascendente. Septiembre. Todo lo que tienen que saber para septiembre. Si tú estás viendo este vídeo para Virgo, para saber cosas de Virgo. Lo más probable es que aquí te encuentres con situaciones que tengan que ver contigo. Con mensajes para ti. O con lecturas y predicciones espejo. Qué bonito. Las tres que estoy sacando para el final. Oh, qué bonito. Después os las muestro. Están aquí. Después os las muestro. Pero todas, todas. Ya veréis. Bueno. En la línea de cartas lo que tiene que ver con tu persona. No con tu persona de interés. Contigo mismo, contigo misma. ¿Vale? Mira. Aquí hay una persona. Esto para algunos de vosotros. Que le ha costado. Le está costando muchísimo trabajo volver a ti. Persona en el amor del pasado. Persona con muchas energías. Puede ser tierra. Hay energías de tierra. Hay energías de agua. ¿Vale? Persona que te sueña. Persona que no ha perdido la ilusión de retomar la historia contigo. Persona además nos dice la rueda de la fortuna que está predestinada para ti, tú, para él o para ella. Tenéis destino. ¿Vale? Y de nuevo el destino y el universo os vuelve a unir. ¿De acuerdo? Esto para algunos de vosotros vosotras. Otros nos dicen ocho de oros, la rueda de la fortuna. Tú vas a estar cambiando de trabajo. O bien has solicitado ese cambio dentro de la misma empresa donde estás o bien te quieres cambiar a otra empresa. O estás haciendo turno de noche, nos dice la luna aquí, o lo que te va, de donde te van a llamar cuando vas a hacer ese cambio a lo mejor es turno de noche. A lo mejor tienen alternativamente turno de noche y de día, pero probablemente tú comiences en el turno de la noche. ¿Vale? Esto para algunos, no para todos. ¿De acuerdo? En definitiva aquí se presentan cambios. Llegan cambios también muy bonitos y muy buenos en todo lo que tiene que ver con el amor. ¿Vale, Virgo? Lo que te va a suceder pronto. Mira, aquí una persona se fue. Te dejo así, sin más. Sin más. Ahora, tú estás teniendo buenísima suerte, sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral, con tu profesión, tengas empresa propia o no. Pero así nos lo dice el día de gastos. Tú ahora estás empezando, vas a empezar a recoger esos maravillosos frutos en el mes de septiembre. ¿Vale? Y esa buenísima estabilidad que va a ir creciendo y creciendo como la espuma, nos dice el Rey de Oros. ¿Vale? Otros u otras, o acabáis de poner un proyecto en marcha, una empresa por cuenta propia, una empresa por cuenta propia, os lo vais a estar haciendo. ¿De acuerdo? Y os va a ir a las mil maravillas. Por otro lado, esta persona que se fue, que te dejó, o que tú te sentiste obligado, obligada a dejarla, esta persona viene ahora dándote los frutos y las recompensas que antes no pudo darte. Es un Rey de Pentácolos, es una persona Rey de Oros, Tauro, Rodrigo, Capricornio, Ascendente. Y viene ahora brindándote esa estabilidad que antes no pudo o tal vez le dio miedo. Lo que tú no te esperas. Esta tirada es de mi abuela y de mi bisabuela, una de entre tantas que tenían. ¿Vale? Mira, si tú estás buscando empleo, te van a estar llamando de una empresa buenísima, maravillosa, espectacular. Donde te van a estar pagando un salario, un salario muy, muy bien remunerado. Vais a estar teniendo noticias, primera o segunda semana del mes de septiembre. Otros u otras, ese proyecto que tú tenías en mente y que has pedido tanto al cielo, si te faltaba una licencia, si te faltaba un permiso, lo que fuera. El impedimento que hayas tenido ahora en septiembre, primera, segunda semana de septiembre, como máximo la tercera, tú lo vas a poner en marcha. La estrella nos dice con la emperatriz, si tú has pedido un crédito para poner en marcha una empresa, como si lo has pedido para comprarte una vivienda, te lo van a estar dando. Aquí también dicen princesa de copas, emperatriz estrella. Vais a estar teniendo comunicación, primera o segunda semana de septiembre, sobre ese dinero, ese dinero que a ti, que es tuyo. ¿Vale? Es un dinero en alguno de los casos, tenemos la emperatriz al lado, puede ser un dinero que te tengan ahí parado, quieto, una empresa, que estés trabajando en ello, no estrés. ¿Vale? Pero vas a tener la tercera semana de septiembre o la cuarta, probablemente tú ya dispongas de ese dinero tuyo en tus manos. ¿Vale? Y para otros u otras de mis queridísimos virgos, se está teniendo noticias de una persona que puede ser signo de agua, que puede ser signo de acuario, nos dice la estrella. O ascendente en acuario, ¿no? Y no quiero mostrar mucho la estrella porque me va a pasar lo mismo, lo mismo que el otro día. Con lo cual, vamos a poner para atrás la estrella y también la emperatriz, que viene así un poco exótica. Vienen muy exótica. Bueno, vamos a ver. Entonces, la ponemos atrás. Nos dicen aquí, princesa de copas. Vais a estar teniendo noticias con la emperatriz, que sabéis que es la carta que teníamos detrás, pero la tengo que tapar. ¿Vale? Por lo exótica que viene de una persona que te sigue amando y que ahora sí que quiere contigo esa relación formal, esa relación seria. La estrella, que la ponemos también tapándola, nos dice que puede ser persona signo de acuario ascendente o la princesa de copas puede ser signo de agua. Sea el signo que sea. Pero es alguien que, desde luego, sí que se viene comunicando, viene con la verdad y lo que te viene brindando, lo que te viene ofreciendo es magnífico, maravilloso. Algunos, algunas, sentís que habéis perdido una casa o que alguien se ha apoderado de una propiedad que es tuya. ¿Vale? En este caso es algo, no es un terreno, es una casa, es una oficina, es un departamento o es un local. ¿Vale? Tú vas a estar teniendo noticias de que vas a estar recuperando esa propiedad que es tuya. En otros de los casos, esto tiene que ver con situación de una herencia y tendrás noticias también. En septiembre, de que vas a estar recuperando esa casa, esa oficina o ese local. Otros u otras, dice la torre, alguien que te dejó con alguien que se cortó la historia, ahora en el momento presente actual, primera o segunda semana de septiembre, aquí nos dice ese fantástico haz de copas que esa persona te sigue amando mucho y por eso viene entregándote esa gran copa de amor y comunicándose contigo. Persona con muchas energías de fuego o su ascendente en fuego y las tres cartas de confirmación de toda la lectura. Mira, tenemos ahí, diez de copas, el mago. Os hablan mucho de tema de amor aquí, de dinero y de amor en esta tirada para vosotros, para mis virgos, el mago. Mira, aquí o ha llegado ya esa persona o va a estar entrando en tu vida esa persona del pasado, ya porque del pasado pues yo tengo ahí el ermitaño. ¿Vale? Independientemente de que te represente a ti y de que es tu arcano, ¿vale? Como signo de Virgo. Virgo, de paso, no quiero que se me olvide, quiero felicitaros. Mis felicitaciones para todos mis queridos Virgo. ¿Vale? Porque ya estáis cumpliendo años, vais a seguir cumpliendo años a lo largo del mes de septiembre. Así que ya sabéis que nuestro año comienza a partir del día de nuestro cumple. O sea, que os deseo un año fantástico, lleno de bendiciones y que todo lo que anheláis y todo lo bueno se os cumpla. De verdad, de todo corazón. Mis felicitaciones, Virgo. Aquí una persona retorna del pasado. ¿Vale? Sea del signo que sea. Retorna del pasado. Quiere formar contigo una preciosa familia. Para otros u otras vais a tener ya inminentemente, nos dice el mago muy rápido, noticias de una situación familiar. Algo que también trasciende de atrás y que puede tener que ver con dinero, con una herencia. ¿Vale? Y otros u otras nos dice el mago y el ermitaño que se van a estar comunicando contigo de una empresa del pasado donde tú ya has trabajado o donde en su momento tú dejaste tu currículum y en aquel momento no te necesitaban y ahora sí. Y por eso ahora en septiembre, mes nueve, te van a estar llamando. Hacia la tercera semana. A lo mejor es antes. Pero es lo que me están marcando. ¿Vale? Que en algunos de los casos dice el mago y dice el diez de copas que puede ser una empresa familiar. Pero sí, para algunos no para todos. ¿Vale? Entonces son los que nos están indicando. Bien, amores. Para seros franca, llevo grabando muchas horas. Yo ya no sé si os he sacado los tres mensajitos de parte de vuestros guías o ancestros o si me he liado la manta a la cabeza, como decimos aquí en España, y no los he sacado. No lo sé. Bueno, si los he sacado, pues sacamos otros tres. Y si no, lo que no quiero es pensar. Bueno, los he podido sacar. Yo grabando muchas horas, mis amores. Por si no, bueno, pues los saco ahora. ¿Que los saco dobles? Mejor, ¿no? Mejor dobles que no los he sacado. Vale. Dicen tu guía sea ancestro. Virgo, te vamos a estar dando esas respuestas que tanto tú estás necesitando. Muy pendientes a esas señales en vuestros sueños, a nivel de lo que son mensajes revelatorios. Y muy pendientes también por el día. Ellos también te van a estar dando esa valentía y esa fuerza que tal vez habéis perdido o os había bajado por problemas que habéis venido teniendo. Y con esa valentía y esa fuerza te traen la felicidad. Dicen, viene para ti a partir de septiembre la felicidad a todos los niveles de tu vida. ¿Vale? Y ahora ya sí que pasamos a los numeritos. Me dicen mis guías el número 02 y el 22. Os van a dar muchísima suerte. También el número 26, el 54, el 88 y el 89. ¿De acuerdo? Estaréis vibrando altísimo con el 1111. 7773333. Buscáis esos números en Google y los miráis tanto a nivel angelical como a nivel espiritual. Tus colores. Tus colores que te van a estar dando buenísima, buenísima suerte. Van a ser el verde hoja. Es decir, el verde hoja de árbol. El verde, es que no tengo por aquí en este momento para poderos mostrar. Pero bueno, el verde hoja. No el verde clarito, sino el verde hoja. Una cosa loca. Este sería el verde esmeralda. A ver. Es el verde hoja. El verde que hay más oscurito, ¿vale? Os muestro, para que no sea la marca de mi cajita de chicles de hierbabuena. Este es el verde hoja, exactamente. Que es más oscurito. ¿Lo veis? Ese verde. Ese verde. El color blanco también. Y el color amarillo. Tonos anaranjados, amarillos, color blanco y el verde hoja. Os van a estar dando buenísima suerte y buenísimas vibras esos colores en septiembre. Tus letras de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Tanto si están ya en tu vida como si están a punto de entrar. Me dicen los guías. La letra Y. Me dicen los guías. La letra Q. Q de queso. Me dicen los guías. La letra U. Me dicen los guías. La letra H de Hernández. La T de Teresa. Me dicen la G de Gato. Y la V de Vida. De Venir o de Vivir. ¿Vale? Todo eso. Virgo, llegamos al final de vuestro vídeo. Amores míos, si os ha gustado os invito y os agradezco muchísimo. Me regaléis un like, una manita para arriba, un me gusta y que lo compartáis. En redes sociales, con amistades, con familia, etc. Con quien queráis. Y bueno, antes de cerrar el vídeo, quiero de nuevo también a vosotros recordaros que si tenéis incertidumbres, tenéis dudas, tenéis problemas, que necesitéis, que un buen profesional os aclare. Solamente tenéis que llamar a cualquiera de los teléfonos que tenéis en pantalla y os encontraréis con mi fantástico y maravilloso equipo de grandes profesionales. Todos seleccionados por mí, por y para vosotros. Los tenéis las 24 horas del día, en la noche, en la madrugada. Las 24 horas, a esa hora de la madrugada, de la mañana, de la tarde, de la noche, del día que tú quieras contactar. Puedes hacerlo, puesto que están disponibles las 24 horas 7, es decir, de lunes a domingo y todo el año. Tú puedes elegir el tiempo de tu consulta. Los minutos de tu consulta los pones tú, si quieres, los decides tú. También puedes solicitar hablar con tu profesional de preferencia. Y también puedes coger y reservar tu consulta con coger cita, coger una hora con hasta 3 horas de tiempo. Así que lo tenéis súper fácil, tan sencillo como que tomes el teléfono en tus manos y contactes con mi equipo. Yo os voy a dejar la recomendación de un grupito de ellos. Es un equipo, como os digo, muy extenso porque tenemos varios turnos. Pero en cada vídeo voy nombrando, voy mencionando a unos poquitos, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis a la señora Alba, la portuguesa. La recomiendo mucho. Recomiendo mucho también a Sofía, a África, a Melanie, a Encarni. Recomiendo mucho también a Esmeralda. A Yolanda. De los chicos, a Samuel y a Miguel Ángel. ¿Vale? A Victoria, no sé si la he nombrado. Y también a Virginia. A Encarni creo que sí la he nombrado. Bueno, son muchísimos. Que tú cuando llames no hay ninguno de los que yo te estoy mencionando. Bueno, pues vas a tener de todos modos un equipo estupendo. Las recepcionistas, dependiendo del tema que tú tengas que consultar los temas, te van a pasar con la persona más indicada. ¿Vale? Porque tenéis desde numerólogos, astrólogos, tarotistas, videntes y médium. Son todos. Llevan ese don desde su nacimiento. Pero luego cada uno de ellos tiene su especialidad y sus mancias. ¿De acuerdo? Entonces, te haga la consulta aquí en Telaga. Vais a quedar encantados. Como están quedando todos mis suscriptores que están consultándose con mi equipo. Y que me lo van, bueno, haciendo saber a diario a través de los correos electrónicos. Y me dan las gracias. Me dice Maribel, se ha quedado usted cortísima. Con las recomendaciones que hace. Porque de verdad he quedado encantada. O sea, chico encantado. ¿Cómo vais a quedar vosotros si contactáis con mi equipo? Así que gracias siempre a vosotros. De verdad, de todo corazón. Os quiero muchísimo, Virgo. Os deseo un mes de septiembre fantástico y espectacular. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.